Bueno, esta primera clase, digamos, es un tema que muchas veces tratamos de obviar y es el tema de la estructura, ¿sí? O sea, siempre, desde la parte del arte muchas veces arrancamos desorganizados y empezamos a hacer, empezamos a hacer, voy a hacer una ilustración, entonces comienzo a dibujar, voy a hacer 3D entonces me voy de una a Z Brucho, me voy de una a 3D Max o a Maya, en lugar de primero pensar qué es lo que voy a hacer, planearlo y luego dar esos pasos. Siempre va a rendir más planeando y empieza a dar como cierta consistencia al resultado final. En este caso, digamos que yo saqué como un proceso que aplicaba mucho al tipo de escultura que queremos hacer, que es escultura digital. Que el uso final y el producto final va a ser una escultura digital, va a cambiar el proceso si voy a sacar un video, si voy a sacar una imagen nomás, para cada caso, digamos, va a aplicar una va a aplicar un proceso, pues porque va a incluir más o menos procedimientos. Si esto tuviera cámaras animadas, pues tendría animación de cámaras, tendría un tema de 3D Stagging que es como la toma, entonces como la composición, el encuadre. Cada tipo de producto va a requerir un proceso diferente. ¿Qué tenemos aquí? Esto por lo regular yo siempre lo he pensado mucho para clientes, pero hay diferentes casos. El caso mío, por ejemplo, cuando hice la escultura de Thanos versus Deadpool, era un tema, en este caso, para las personas que me apoyan en Patreon, mis patrocinadores, pero de alguna manera ellos patrocinan mi arte y me permiten hacer casi que lo que yo quiera, o sea, no me dicen haga esto o aquello, básicamente es una sorpresa lo que yo haga. Entonces en este caso, básicamente era lo que yo quisiera, el cliente era yo. Por lo que esa identificación de la necesidad, digamos muchas veces en un estudio, cuando es una agencia, se tiene un brief y se tienen ciertas herramientas que son, que permiten levantar requerimientos, o sea, que es lo que quiere el cliente puntualmente. Aquí yo partí, más que de este brief, partí de una idea que me nació, ¿qué tal si hacer esta idea o qué tal si hacer esta otra idea? Y comencé a buscar referentes. Esos referentes, pues, digamos, pues la idea partió de, hagamos a Deadpool porque estaba saliendo la película de Infinity War y en ese momento estaba saliendo también, al mes salió Deadpool 2, me di las películas, me parecen muy buenas y venga allí, ya he escuchado que hay batallas entre estos dos personajes. Investigué un poquito y me fui de una a buscar los cómics, me los leí y luego de leer los cómics, pues llegué al punto de que no me gustaban ninguna de las escenas como para volverla a una escultura digital. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si la idea fuera una diferente? Entonces ahí diseñé una historia diferente. En este caso, cuando arranqué a buscar las referencias, busqué dos tipos de referencias. Una era imágenes de Thanos, de cómo me imaginaba yo a Thanos. Otras imágenes de Deadpool. Como que imágenes me gustaban porque está Deadpool de la película y está el Deadpool del cómic y de cómic hay muchas versiones, de Thanos hay muchas versiones. Entonces como para empezar a elegir de todo ese material que tenía, cuál me gustaba más. En este caso hice esta selección, esta carpeta, este archivo va a estar disponible para que lo revisen, para que trabajemos con la misma información, pero ya en el futuro pues cada uno se armará su propio archivo de referentes. Esto lo puede tener en una carpeta, lo que sea. Aquí lo tenemos en PureRed, que es un software gratuito pues súper chévere de utilizar. Básicamente yo abro el software y arrastro todas las imágenes las descargo y las monto acá. Estas imágenes no pertenecen a CGMakers ni a mí, simplemente las descargamos, las utilizamos de referencia y ya está. También busqué otras referencias, en este caso es de anatomía. No sé, yo lo mencionaba en varios cursos y es que la anatomía es la base de todo lo que hacemos en el caso de personajes. Entonces siempre tengo como referentes anatómicos para poder no ponerme a pensar qué es que yo sé cómo es el antebrazo, cómo es el brazo, porque la verdad es que trabajar con la noción que uno tiene en la cabeza no es bueno. Listo, ya teniendo estos referentes, pase al segundo paso. Entonces voy a mostrarles rápidamente esos procesos porque en la clase siguiente les voy a contar un poquito acerca de cómo se maneja el tema de la idea. Entonces el procedimiento que diseñamos básicamente es creo un concepto o idea, en este caso es que escribo esa idea, ¿cierto? Luego procedo a diseño y producción, es decir que básicamente me imagino cómo voy a hacer para desarrollar esa idea, para llevarla a realización. En este caso es una proyección que se puede hacer con un desglose, uno puede decir, bueno, va a tener Spaz, va a tener Minibus, va a estar Deadpool, va a estar Thanos, quiero hacer a Thanos en la versión anterior y podría básicamente desglosar y decir, Thanos tiene estos componentes, sacar un listado de componentes y hacer un cronograma de eso. Yo ahorita en este master no quiero abordar tanto esa parte tan técnica, solo quiero que apropiemos algunos de los procesos porque en otros masters voy a empezar a ser un poquito más estructurado y más rígido con el tema del manejo de carpetas, de la nomenclatura, del tipo de herramientas, por ejemplo el cronograma. Entonces en esto no lo vamos a abordar tanto, vamos a ser un poquito más libres, pero sí vamos a tener algunos de estos. Seguimos con el concepto, aquí dibujo, saco de la cabeza lo que tengo y lo pongo en pantalla, en computadora en este caso, el que quiera lo dibuja. Hay varias fases acá importantes, aquí en este caso como no es una escultura 3D, vamos a incluir el maniquí 3D listo, que este es, o sea, por las características mismas del producto, pues se incluye como una especie de maqueta tridimensional que nos da una idea por todos lados de cómo va a ser la escultura, antes de entrar en todo el proceso de producción, que se llama Asset Creation, creación de assets, aquí es cuando se empiezan a crear los objetos, modelados, personajes, las armas, las texturas, todo. Y en este lugar se habla, es como que todo eso debe archivarse en una librería, siempre para tenerlo disponible para nuevos proyectos. Y al final, bueno, es como quiero que se visualice esto, pero en este caso el proyecto lo vamos a montar en Sketchfab, entonces les voy a mostrar cómo hacemos el encuadre dentro de Sketchfab, para cuando la persona ingresa. Ya después la persona elige desde dónde lo quiere ver, pero hay un encuadre inicial, cómo se organiza la iluminación con tres luces, una iluminación básica, pero que se vea muy bien. Render de prueba, en este caso, digamos, de la escultura, va a aplicar más para el empaquetamiento, la idea es que de esto salga una escultura que podamos incluir en un portafolio, entonces cómo saco esos renders, cómo los monto en ArtStation, y todo ese proceso, entonces la idea es, esta escultura digital, hacer todos los procesos cuando yo termino, lo subo a Sketchfab, lo subo a ArtStation, en dónde más lo publico para autopromocionar el trabajo que hacemos, ¿cierto? Y al final, cómo lo componemos en Photoshop para que ya quede un arte final. Entonces, listo, con esta clase terminamos todo lo que es como el proceso de Pipeline, en la siguiente clase vamos a ver cómo sacamos el concepto de la idea. Nos vemos en la siguiente clase.